Música Música Yo, yo, somos tu soy Yo, yo, somos tu soy ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Yo, yo Música ¡Ruspe, llope! Música ¡Ruspe, llope! Música ¡Ruspe, llope! ¡Ruspe, llope! Música ¡Ruspe, llope! ¡Ruspe, llope! Música ¡Ruspe, llope! Música Música Yo, yo, somos tu suby 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 Yo, somos tu suby Yo, yo, somos tu suby Yo, somos tu suby Yo, yo, somos tu suby 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 Yo, somos tu suby